Hola que tal chicas, soy yo nuevamente con ustedes y hoy para hacer un tutorial en este caso vamos a hacer un look que me solicitaron usando color coral con café espero que te guste y bueno este es un look muy neutral si quieres ir a la oficina o si trabajas si no quieres ir muy exótica, este es un buen look para ti, espero que estés atenta porque vamos a empezar ya me puse como siempre mi Too Faced Shadow Insurance, mi prebase azul, no la tengo aquí a la mano pero bueno voy a tomar esta Elf Brush y voy a tomar este color que se llama Paradisco, hecho por MAC si viste la colección de Hello Kitty, esa sombra viene ahí así es de que la puedes utilizar para este look si no NYX tiene un color anaranjadito, voy a poner la información en, voy a poner el nombre de esa sombra en la información para que la veas, es una otra opción, no tiene que ser MAC recuerda cualquier color que tú tengas es perfecto para ser cualquier cosa, ninguna marca importa con esa misma brocha voy a tomar este color que se llama Dear Cupcake y es de la colección de Sugar Sweet que acaba de salir hace poco, tiene unas dos semanas creo y lo voy a poner encima de ese paradisco y da un color bien padre, ahora sí que un color coral porque el otro es más anaranjadito y el otro es coral pero tiende a verse anaranjado y este es coral pero tiende a verse muy rosita, entonces si lo combinamos los dos nos da este color bien padre bien particular algo así, entonces lo apliqué en toda la almendra del ojo solamente, hasta el doblez no vamos a ir más para arriba ahora voy a tomar esta sombra que es la 219 de MAC puedes usar cualquier otra brocha que sea en forma de lápiz y eso te va a ayudar a tener más control sobre la brocha y sobre donde lo estás poniendo que en este caso sería el doblez del ojo voy a tomar este color café de la Spice Chocolate Quad que salió en la colección de Cult of Cherry de MAC y voy a tomar en la brocha y voy a empezar a hacer un terminado circular ahora no lo quiero en forma de B o de pico aquí sino que hoy lo quiero más redondo y voy a ir hacia adentro en el doblez del ojo hasta la mitad concentrando el color en la esquina del ojo ahora voy a tomar una brocha hecha por MAC esta es la 222 y voy a tomar el color Wedge que es un color café medio, no es muy oscuro y con este voy a empezar a difuminar este color empezando en el doblez voy a ir haciendo el... haciendo como el parabrisas y esto va a hacer que el color se difumine y haya una gradualidad de color de más oscuro a más claro ya que está así ahora voy a tomar mi brocha de Low Cornel y voy a tomar el color este color es hecho por Artistry la verdad no sé cómo se llama voy a poner voy a seguir depositando el color aquí en mi ceja y difuminando con ese color café medio ahora voy a tomar la misma brocha de lápiz con lo que te quedó en la brocha puedes ir de la esquina hacia abajo en la línea inferior de las pestañas ahora voy a tomar la brocha 228 por MAC y voy a tomar el color este color que se llama Evening Aura este es un anaranjadito bajito y lo voy a poner de lagrimal a que se junte con el café que puse ahora voy a tomar este color blanco que se llama Crystal Avalanche y es para que se vea iluminado el ojo solamente aquí en la esquinita solamente nos hace falta poner rímel y voy a poner dos capas y este es de Lash Blast de Cover Girl y lo voy a poner en las pestañas inferiores y superiores mientras se seca el rímel les voy a decir lo que puse en el resto de la cara que no nos asuste en las mejillas estoy usando este color hecho por MAC que se llama Love Rock un poquito de este del color sólido es un rosita y como iluminador en esta parte de aquí estoy utilizando este que se llama Perfect Topping de la colección de Sugar Sweet en los labios estoy usando de la colección de Heatherette el color que se llama Sock Hop y bueno me imagino que ya se secó ahora solamente voy a poner un poquito de delineador café en la línea de agua y eso es todo chicas espero que les haya gustado me habían solicitado este look como verán se ve muy padre es muy natural muy neutral así es de que tienes una opción si no te gusta mucho el color cuídense mucho me da mucho gusto estar aquí con ustedes y espero verlas muy pronto un beso bye bye